Asomada a la ventana, te sorprendió la mañana y no volvió. Yo sé, niña, ¿en qué consiste el que tú te sientas triste? Te besó. Esperanza, esperanza de algo que nunca se alcanza. Se esfumó, cierra, niña, esa ventana, no volverá la mañana. No volverá la mañana en que tu amor te fingió.